Empezamos ahora con las clases de la Orquesta Infanto Juvenil. En realidad no paramos nunca, estuvimos todo el verano trabajando. La verdad es que gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que nos apoya durante tantos años en esta locura que es la Orquesta Infanto Juvenil, hemos trabajado durante todo el verano, durante enero, febrero, haciendo presentaciones, mismo con los chicos, porque bueno, es una picardía, ¿no?, que teniendo los instrumentos paremos durante meses, cuando ellos necesitan esa contención todo el año. Así que bueno, haciendo una escuela de verano en temporada alta y ahora ya poniendo en marcha, digamos, el formato de Orquesta Escuela, con clases todos los lunes, full time, desde muy temprano a la mañana hasta tarde a la noche y bueno, recibiendo a los alumnos, a los nuevos, a los que ya estuvieron durante años anteriores. Los docentes que me contaste vienen desde Mar del Plata, se instalan acá todo el lunes y bueno, tienen una jornada extensa, entretenida. Sí, mira, realmente el trabajo que hacen los docentes es impresionante. Ellos vienen, convengamos que ellos se levantan muy temprano a la mañana, vienen y empiezan a dar clases a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con un pequeño break en el mediodía para almorzar. Pero bueno, están muy contentos, estamos muy contentos, además de tener estos profesores tan idóneos, que además son unos músicos excelentes, que son integrantes de orquestas de tango, de formaciones académicas muy importantes en Mar del Plata. Entonces, para nosotros, para nuestra comunidad de Pinamar, que no tiene, digamos, el acceso a ese nivel de músicos, contar con estos docentes es un lujo, ¿no? Y por supuesto, aprovecharlos en esta jornada. Me imagino. Bueno, y sobre los instrumentos que pudiste gestionar y que llegaron durante el verano, también tenemos que contarle a la gente. Se pudo conseguir una donación importante en instrumentos que la hizo llegar la Fundación del Banco Provincia por la trayectoria del proyecto, por el impacto que tiene nuestro proyecto dentro de la comunidad de Pinamar. Ha sido evaluado, digamos, por la gente de la Fundación del Banco Provincia para hacernos llegar esta donación tan importante que consistió en pianos profesionales para alumnos avanzados, teclados para iniciales, guitarras en todos los tamaños, violonchelos, cuerdas, accesorios para los instrumentos. ¿Cuántos chicos o chicas integran la orquesta? ¿Hasta cuántos pueden llegar a integrarla? ¿Y entre qué edades? Mira, el proyecto apunta a niños y adolescentes entre 8 y 18 años. No tenemos un techo en cuanto a cantidad, no tenemos un límite, porque pueden ser 60, 70 o pueden ser 150. Estamos trabajando para poder brindarles un lugar adecuado y las clases a todos los alumnos que quieran venir y tengan esa iniciativa. Por ende, no tenemos un techo, digamos, en cuanto a cantidad o un cupo limitado. Sí lo tenemos en piano. En piano tenemos un cupo limitado, que deben ser 20, 25 personas. Pero, bueno, empiezan a conocer un mundo nuevo también, con el violín, con el violonchelo, con el contrabajo. De hecho, hay una niña, un adolescente que está tocando contrabajo, lo cual para nosotros es una alegría, porque en el país no hay muchos contrabajistas. Entonces, bueno, es un orgullo. ¡Gracias!